Bailando Hoy yo quiero ir a bailar Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Mi negra me dijo anoche Si me llevas a bailar Lo que siempre tú has querido Yo te voy a regalar Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Negrita no te me arrimes Que tu piel me va a quemar Y si se para esta cumbia Yo no me voy a aguantar Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Negrita no aprietes tanto Que me puedes ofocar Y después con tu boquita Respiración me has de dar Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Negrita no te me arrimes Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Negrita no aprietes tanto Que me puedes ofocar Y después con tu boquita Respiración me has de dar Bailando, bailando bonito Bailando hasta el amanecer Bailando suelto al precadito Como quieras se va a poder Bailando suelto al precadito